Tengo en venta 10 hectáreas de terreno totalmente planas, 10 hectáreas que la pueden acondicionar para agricultura, ganadería. ¿Por qué lo pueden aprovechar al máximo? Porque todo es plano. Quiero decirles que ustedes aquí pueden ejecutar proyectos de agricultura. ¿Por qué? O ¿por qué les voy a decir lo siguiente? Porque aquí tenemos un canal de riego. Ese canal es un canal artificial, un canal que van a disponer de agua en invierno y en verano. Y venga, les explico algo más interesante todavía. ¿Por qué? ¿Por qué les diría compren? Primero, porque la ubicación es muy buena. Segundo, porque aquí van a disponer de esta carretera pavimentada para llegar hasta este predio. No tienen que ir por trocha. No. Se hace por esta carretera. Tiene doble acceso y demás. Van a disponer de carretera pavimentada. Al bordo de esta pavimentada van a disponer de energía eléctrica, de gas domiciliario. Y en la parte del fondo van a disponer de este caño veranero que tiene muy buena agua tanto en invierno como en verano. Y junto a este caño van a disponer de este canal de riego. Es un canal autorizado. Entonces ahí están 10 hectáreas con acceso pavimentado, acceso a canal, acceso a caño veranero. Y ojalá ubicación. Esta propiedad está aquí a 25 minutos de la vía que viene conectando Villavicencio con Yopal. Esa es la vía, por decirlo así, hacia allá está la vía Villavicencio-Yopal. Y esta es una vía terciaria. Esta es una vía terciaria que comunica el municipio de Agua Azul con veredas y sale hacia Yopal. Entonces la vereda se llama La Esmeralda. Estoy aquí a unos 10 minuticos de un centro poblado que se llama San José del Bubuy. Estoy a unos 18 o 20 minutos del área urbana de Agua Azul, Casanare. A unos 45 minutos aproximadamente de Yopal. De allá se viene uno por Yopal. Se entra por una vereda que se llama El Guineo. Sale por la vereda El Guaymaro y llega aquí a la vereda La Esmeralda. O da la vuelta por Yopal. O sea, sale de Yopal. Llega a Agua Azul. Baja por la vía Maní. Llega al centro poblado San José del Bubuy. Y llega aquí como tal. Por donde usted quiera va a tener acceso. Muy buena ubicación. Departamento de Casanare al oriente de Colombia. Las personas que estén interesadas me pueden contactar inmediatamente a este número de WhatsApp. Y quiero decirles que estas 10 hectáreas le valen 250 millones de pesos. Negociables, sí. Que si se recibe permutas, es decir, que lotes, casas, carros, no. No, se necesita efectivo. Solo efectivo. Y tenemos 60 hectáreas también. De las 60 le vendemos 10 hectáreas, 20 hectáreas, 30. Las que ustedes necesiten. A 25 millones de pesos por hectárea. Gracias por llegar a este punto de este video. Compartirlo. Dejar un buen me gusta. Y sobre todo, siga la página. Siga el canal. Porque se vienen muchas más propiedades en estos días que voy a publicar para venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!